2 a 1 con el puño derecho arriba saludamos a los robados y el venido ¡Este es el equipo! ¡El 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 equipo! ¡Pordo! ¡Buenos v tobucos! allowias La puntita se mueve en tuądula, aquí es la segundayttura. La gente del mundo es lo que ressonar, la región es resistente. La tuta est supostente, tu razón es caliente, también la cinta. Me cuento el ritmo, tucede el ritmo. No si pásate, no de descente se trata. Me cuento el ritmo, tu projektera en tu jet a la forma, Siani IBKa. Les運ue de los Rito, ¡Gracias! Ok chicos, pues todos los que inician tienen que terminar, estas noches estuvo en torno a mesos mi compañero Víctor Estrella, allá en la nominación el Takúo y el Miskimix, nuestro director ejecutivo Cristiano Apolinar y toda esta infraestructura bajo la producción y dirección general del ingeniero Apolinar Silva de la Barrera. ¡Gracias! ¡Listos! ¡Disfrútenlas! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Arriba! ¡Todo el mundo con la mano derecha! ¡Arriba! ¡Estuvo presente esta noche! ¡A tu gran amigo! ¡Listo! ¡Nos vemos con audio! ¡Y por supuesto también! ¡Disfrútenlas! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Arriba la mano derecha! ¡cirota! ¡Arriba! Gracias, nos vemos hasta la próxima Esto fue el Farónico, Polimán